Y vuelve otra vez un malano con su pipicito Para toda la región latinoamericana Siempre que me levanto me miro el pipicito Y cuando voy al baño me miro el pipicito Y antes de acostarme me miro el pipicito Y antes de bañarme me miro el pipicito Mi pipicito, mi pipicito, mi pipicito es muy bonito Si no me cree, si no me cree, entonces mire pa' los lados Para todos los niños de Colombia Los que tienen pipí chiquito Y los que tienen el pipí grandecito Antes de cepillarme me miro el pipicito Cuando voy a orinar me miro el pipicito Y antes de cenar me miro el pipicito Y antes de ir a la escuela me miro el pipicito Mi pipicito, mi pipicito, mi pipicito es muy bonito Si no me cree, si no me cree, entonces mire pa' los lados Mi pipicito, mi pipicito, mi pipicito es muy bonito Si no me cree, si no me cree, entonces mire pa' los lados Mi pipicito, mi pipicito, mi pipicito es muy bonito Si no me cree, si no me cree, entonces mire pa' los lados Si no me cree, entonces mire pa' los lados